Y quisiera que la lluvia no mojara la llama y se llevará el viento al tiempo y a mis ganas. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han cruzado valles, sorteado montañas y salvado ríos y mares, dejando atrás lo conocido en busca de lo deseado. En ocasiones, empujados por las ansias de descubrir y en otras muchas, obligados por la necesidad. Los viajes ya no son simples viajes, sino alguna de sus categorías. Viajes iniciáticos, de negocios, de placer, viajes de bodas, de fin de curso, viajes de ida y vuelta y viajes para no regresar. Decía Henry Miller que el viaje más importante siempre es el viaje interior. Hoy, en Radio Chango Televisión, salimos a la calle en el barrio Barcelonés de Horta para preguntar por qué viajamos, dónde hemos estado y dónde nos gustaría ir. La Rumba Sí, me encanta viajar en cualquier lugar. Los pobres no podemos viajar, ¿eh? Muy caro tampoco. Es caro, pero no es la ruina. Sí, si puedo, sí. Siempre que puedo, sí. Lo que pasa es que tampoco hay mucho dinero, ¿no? Y siempre que se puede, siempre que se puede. En la medida de lo que me lo puedo permitir, sí. No, no me gusta mucho viajar, pero tengo mi familia y me hacía ilusión de ir a verlos y esto. Sí, sí. Me gusta mucho. Mucho. Sí, ¿eh? Me gusta. Es decir, la economía está hecha una mierda donde vas a ir. Sí, es bonito, es entretenido. Sí. Pues sí. La monotonía hay que salir un poco de vez en cuando, ¿no? Somos pobres, sí. Por conocer otros sitios, otra gente, ver que no solo es esto. Bueno, si allí vas a encontrar lo mismo que aquí, pero sales de una rutina. Y es una forma de expandirte, ampliarte y enriquecerte. Sí, y digo, pues voy a probar suerte. Y pues que ahorro a Salona y me ha ido muy bien. Se animan más o, bueno, no sé, la verdad. Hay más dinero ahora que antes también, aunque estemos en crisis, pero... Uno puede ser por necesidad y otro puede ser por paseo. O sea que es según. Y yo como camionero que he sido, pues me he estado viajando. Y Margarita, que estuvimos ocho días. Y Canaima. Oh, qué una maravilla. Es que es lo bueno que no te podías comunicar, ¿eh? Decía, oye, llama a mi hermano y dile que ya bajamos tal día. Y dice, pero señora, ¿dónde está usted? Y digo, pues qué, dice, no, es que aquí no se puede hablar por teléfono. Aquí es que usted es en la sabana. ¿Has estado dos meses en Dublín? No, el más largo de tres meses en Italia. Buscándome la vida, pasando hambre. Yo a Roma. Yo de ahí no he pasado. Me gustó y repetí. Plaga, el charco no lo ha cruzado. A Málaga y Menorca dos veces, a Palma de Mallorca tres, a Ibiza dos. Muy contento con el incenso. Y dale, por el colegio. Mallorca, Ibiza, Tenerife, Las Palmas, La Palma, Galicia, el Norte, San Sebastián, Santander, Valladolid, siempre en plan de trabajo. Yo he estado en Jerusalén, en Roma, que es una maravilla. A Hawaii. Finlandia. La familia, mis padres y mi hermana, pero bien. Todo el norte de Italia prácticamente entero con caravana. Costa Rica, Brasil, la India y Kenia y Tanzania. Pues Egipto me encantó. Por España solo no he salido. Bueno, a Francia. A Santo Domingo. Acá me tiré allí 17 días y de puta madre. Venecia me gusta mucho, mucho. Yo tengo muchas ganas de ir a Tailandia y a Marruecos. Considero que debe ser como un mundo súper diferente a esto. Conocer otras culturas, otra gente, otra manera de pensar. Para mi tierra. Para mi tierra. Asia también. Para hacer unos días, no para vivir allí. ¿Por qué te recomiendo? No sé, mi mismo país, pero a Galápagos. Oh, I go to India. We really want to go to Russia. Very cold. Iceland. Why India? Because it's very different. Go to Sitar and Bollywood. Italia. Me gustaría igual. Bueno, más adelante también. Ya no sé dónde este puede ir a visitar. Amsterdam. A probar los coffee shots allí. A poner bachá el culo de marihuana y luego volver. Muy bien. A Australia, supongo, me gustaría ir. De momento no me apetece mucho viajar ya. Será por la edad, pero que no me ilusiona mucho ahora. En estos momentos no. Estados Unidos. Es como el más del cine, de todo y no sé. Yo siempre, siempre he querido ir ahí. Mientras no sea algún sitio que esté en guerra o algo así, no tengo ninguna preferencia. India, lo que no me apetece tanto son los países muy desarrollados. Para ver más viviendas, industria, comercio, pues esto ya lo tengo. La primera en excusarte y no te creo ni me creo a mí.